Sin truco ni maña, el mazo no engaña, lo dijimos aquí en este programa, mándelo. Este que tenía como obsesión asesinarnos a nosotros, por eso pelean internamente y algunos de los que están aquí dicen yo no me voy a meter en esto, además por la presencia de los agentes extranjeros. Pero sí asistieron a entrenamientos de los americanos estos que estaban aquí, agente Jordan, que ustedes lo vieron, agente Luke y el agente Arrow. ¿Qué pasó ahí? Capturamos las armas. Mire compañero, le voy a decir algo. Ahí está el señor Jordan. ¿Jordan es que se llama? El mercenario este, en el concierto, en el concierto en la frontera del 23 de febrero. Aquí está en otro evento, en Charlotte. Dicen que protegiendo a Tron. Aquí está el tipo, ¿eh? Vamos a ver si lo reconocen allá atrás. ¿Pasó aquí? Míralo, 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 míralo. Míralo. Míralo, 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 con seguridad de Tron, para que ustedes vean quién está detrás del, del, de todos los planes. Al mismo gobierno de Estados Unidos. Por eso es que se llevan a Clíber y le mandan a este que es un especialista. Y por eso es que Guaidó tiene más espinilla hoy que todos los días. De la preocupación. El mazo sin truco ni maña. El mazo no engaña. Clíber Alcalá, antes de irse o antes de viajar de Colombia, antes de salir, dio algunas declaraciones. Y en esas declaraciones el mayor general aseguraba que usted había firmado un documento con asesores norteamericanos a propósito de unas armas que fueron decomisadas en territorio colombiano. Que usted había firmado un documento con asesores estadounidenses para realizar un golpe de estado u operaciones militares para desestabilizar al régimen. En Venezuela. ¿Esto es así, presidente? ¿Usted firmó ese documento? Gracias por la pregunta, Diana. Como sabe, bueno, soy diputado electo dos veces, presidente encargado, presidente del Parlamento en nuestra lucha en el marco de la Constitución, desde absolutamente civil todos nuestros años, no hemos firmado ningún documento de ese tipo. Ok. ¿Y nos podría decir con quién se firmó el contrato? ¿Con quién se firmó el contrato? Sí, bueno, déjame ver si lo puedes leer. Probablemente lo puedes leer. Probablemente lo puedes leer. Ok, yo no puedo ver porque tenemos... Yo sí puedo ver. Juan Gerardo Guaidó es la primera firma. Juan Gerardo Guaidó. Sergio Vergara. Juan José Rendón. Él dijo que se activó el pacto, el TR-TR, este, con el gobierno. El TR-TR, exactamente. Esto sería parte del TR, ¿no? Sería como... ¿Quién sería parte de eso? ¿Quién es? ¿Quién sería parte del TR? ¿Quién sería parte del TR? Él tiene audio de la transacción entre Guaidó y él. No hemos firmado ningún documento de ese tipo. Presidente, ¿cómo está? Buen días. Buen día. Agradecerle el contacto. Estoy con Jordan, que es el representante de la empresa. Ya usted tiene los documentos y, bueno, I think... Bye, Jordan. Nice to meet you. Hi, Mr. President. Nice to meet you. We have several meetings during these past weeks, and I think we're ready to sign. Do you have the contract in your hands? Yeah. Yeah, all right. And the thing that we have to do is... Are there any questions, Mr. President, concerns? We've been doing the right thing for our country, and we are in a very hard humanitarian crisis, and we have to resolve this situation.